¡Hola amigos de Radio FaceCore! ¡Hola amigos de Radio FaceCore! ¡Hola amigos de Jorge Bonilla! En este espacio de Radio FaceCore, el día de con lo mejor de la información. Y les tenemos, el señor Guillermo Lazo quiere legalizar la corrupción en el país. Sí, como lo estás escuchando, es algo absurdo la verdad. En un país abarratado de pobreza, en la cual ya no alcanza nada. Como hay otra persona, te puedo decir que yo fui al súper ayer y compré aceite a un precio. El día de hoy fui, ya estaba otro. Este es el país del encuentro, el país sin control. El país que si no te avispas hoy, compras lo que más puedes en alimentos. El día me gana, quizás ya no te alcance. Y en esto, el señor Guillermo Lazo quiere legalizar la corrupción. Es algo de locos. Él dice que tranquilamente, si un grupo político le pide de forma frontal a un ministerio, él se lo va a dar. ¿A cambio de qué? ¿De que es un buen tipo? No lo sé. Haga más que no se descubra esto a continuación. Es muy importante suscribirte a YouTube, que aquí tiene una campaña y de que nos regales tu buen like. Con esto, somos Radio FaceCore, ya empezamos. Se recuerdan que anteriormente hubo una denuncia que vendía a un ministerio de un millón ochocientos. Y eso quedó en nada, pues no. Salió el ministro, habló el ministro. El Lazo hizo loco, no dijo nada. Y la verdad que quedó en dimes y diretes. Y en fin, no se investigó la fiscal. Dormida. Como no era un correo, está de por medio, era su gobierno. Entonces, ¿qué va a tocar? Pues no. Ahora, Lazo sale a estas palabras. Y la verdad que a muchos les sorprenden. Pero nosotros no. Porque sabemos que estas son prácticas normales en la derecha. Y esto tendremos a contar. Porque él dice que si un grupo político le pide abiertamente un ministerio, un carguito, una prefectura. En este caso, una gobernación, una intendencia. Él le va a dar, pues no. Porque no hay por qué negarse, dice. Pero es cambio de que hay favores políticos. Señor Lazo, si no lo sabe, eso se llama corrupción. Eso es especulado. Eso es tráfico de influencia. Y esta situación puede ser penado con la ley. Y hay un tepificado del COIT. La verdad que a usted es lo que se le van a ver. A veces las patatas no sé quiénes escriben esos discursos. Debe revisar ese contrato. Porque usted le está haciendo quedar enormemente mal. Hasta incluso puede tener repercusiones penales. En esto, pasamos a una otra condición. Donde él declara esto. Y lo hace ver tan simple. Veamos la condición. Si hay un grupo político que dice, ok, sentémonos. Discutamos la ley laboral. Perfecto. Yo me siento a discutir la ley laboral. Y hago concesiones conceptuales. ¿Y si le pido un ministerio? Públicamente. ¿Cuál es el problema? Que sea público. Pero si eso es normal en democracia. Así es. Pero aquí todo es pecaminoso. Es decir, sucede un hecho. Ah, el gobierno tiene un pacto. ¿Y cuál es el problema? Y no ha habido, pues, ningún pacto. De esta forma, tendríamos que escuchar que el primer mandatario de Ecuador, el señor Guillermo Lazo, se refiere y en medios públicos trata de legalizar lo ilegal. ¿Cómo qué es? Entregar un ministerio de ley para fines políticos, para poder tratar de comprar una conciencia de un legislador, para que voten por sus productos, por lo que son las leyes que él envía, que muchas veces no benefician al pueblo. Y otras generan muchas dudas. Con esto vemos que la corrupción no se ha extinguido en este gobierno y más antes se ha identificado. ¿Qué era ahora los señores seguidores de la ley? Ya sabíamos que los ministerios se venden en este gobierno. Y vender algo es como cambiar un favor. Quizás no tengas plata, no tengas... Pero pasa una ley que te va a regacer el doble. A lo mejor sí, como los cojudos. Perdóname el precio. Los cojudos del pueblo es el que paga. ¿A ti qué te importa? Se benefician todos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Quizás nos explicamos por qué entonces ya los señores Santi, el señor Sabor Quispe, ahora nuevamente después renuncen con el señor Lazo, le defienden y ponen medidas que ustedes para la señora Iori. ¿Qué ministerio les habrá ofrecido? Pues no, no tengo las pruebas. Pero usted puede decir que justamente se dan estos hechos muy consecutivos y nos hace sospechar de que por ahí hay algo. Y quizás más adelante se revele y vamos a estar en la pista de esto. Lo importante aquí es ver que a lo mejor tú dices, ah, eso no es importante. Créeme que por mucho menos el señor Glass está en prisión y muchos más le están pagando y muchos están hasta condenados sin entrar como presencia porque lograron huir de un país represor. Como ya los gobiernos internacionales ya lo reconocen al Ecuador. Ahora es importante destacar esto, que no solamente se queda ahí, sino que esto afecta a las más pequeñas esferas. Porque tú dirás, jo, ¿y a mí qué me afecta eso? ¿A mí qué me da de comer eso? Sí. En un país pagado de corrupción es normal que hasta en los tiendas y en los abastos se dé esto de la corrupción. Yo no digo que tú, señor tendero, que estás haciendo la casa, estés robando. Pero a ti, el que te vende el mayorista, ese sí te vende la mano. Como no hay control, entonces tú le vas a tocar pasarte la factura a tu consumidor final. Y así se va en una cadena. Por eso tenemos los precios tan caros. Y a mí me sorprende. Yo sí compro un supermercado, no voy a decir el nombre por no dar publicidad gratuita. Tampoco la merecen. Fui y compro un aceite el día de ayer. Hoy justamente pasé cerca y dije, el aceite se acaba rápido. Compremos otro. Mi novedad es que he aumentado a 60 centavos de ayer a hoy. Y tú me dirás, jo, es esto, 60 centavos es poco. Créeme que quizás para mí sea poco. Quizás para ti sea poco. Pero hay mucha gente con eso. Desayuna. Y quizás, hay muchos ni siquiera con eso. Y eso le afecta terriblemente al bolsillo ecuatoriano. Por eso tenemos la otra de la cual, uno de los propósitos es el INEQ. Que habla sobre el negocio profesional y que dice que la situación del país va de mal en peor. Porque las situaciones de ese exterior están perjudicando. Pero en ningún momento tachan ni dicen nada. El gobierno no es facto de las. Obviamente hay que tener eso puestito, ¿no? Pero mejor escuchemos la continuación. Los analistas y lo que nosotros también hemos podido observar es que obviamente esto está explicado en gran parte, no únicamente, pero en gran parte por el shock externo de lo que ha sido la reactivación del comercio internacional después de la salida de la pandemia y también por todo este efecto que está generando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente esto empieza a afectar, por ejemplo, ciertos productos que dentro de su estructura de costos dependen, por ejemplo, de ciertas importaciones. El aceite vegetal es uno de ellos. Así que, obviamente uno puede decir, bueno, como todos estamos sufriendo, entonces no es un problema. No, claro que es un tema, es una realidad. Estamos teniendo estos inconvenientes. Pero en el caso del Ecuador, Ecuador también, o sea, aquí lo que uno tiene que ver son dos escenarios. Si bien es los niveles de inflación más altos, pero también resulta que en los últimos, por ejemplo, 17, 2017, 2018, Ecuador estuvo en una situación de deflación, es decir, que los precios de esta canasta estuvieron bajo cero. Entonces, cuando los niveles son debajo de cero o muy por encima o son muy positivos, obviamente no son deseables en una economía. Ahora, cuando vemos el ritmo de crecimiento del nivel de precios, estamos viendo que todos los países de la región, Chile, Colombia, Perú, están teniendo esta escalada. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, está cerca de llegar a más de dos dígitos, es decir, a más del 10% anual. Y esto es algo que, obviamente, hay que irlo monitoreando. Hay que hacerlo poco a poco. En el caso del INE, nosotros, obviamente, estudiamos este fenómeno, lo medimos, informamos a las autoridades competentes y, obviamente, se diseñarán políticas o incentivos y demás para poder controlar. Pero es un hecho de que este año la Unión Europea, el Banco Mundial y todos los países que, de alguna manera, están inmersos en el comercio internacional, vamos a sufrir este shock externo que va a generar necesariamente un efecto en el mercado de bienes y servicios en el país. Con estas palabras del señor el INE, te puedo decir que sí tiene algo de razón. Afecta a la parte exterior. Pero si aquí adentro hay un mal manejo, una mano que nos va a golpear peor. 2008 fue una de las peores crisis. Averívalo si no me querés buclearlo. A nivel mundial, porque todo se desplomó a niveles internacionales. Hubo una burbuja que se le llama. Y todos los países la pasaron mal. Ecuador casi nos sintió eso. Nos sentimos, sí, pero bien por encima. ¿Por qué? Porque había un gobierno responsable. Así les huele a todos. Así me digan que soy correísta. Como los sostengo. No soy progresista, no soy correísta. No sigo a una persona, sigo a un ideal. La verdad es que esa crisis la pasamos suavecito. Porque había un gobierno responsable. Que velaba por la gente. Y más allá que puede haber casos de corrupción. Que en todo gobierno las hay, siempre las habrá. Por más que las queramos eliminar. Sí, hasta incluso cuando mandas a alguien a hacer fila. A la cola del banco. Y te saltas a la cola por ser persona que mandaste. Eso es corrupción también. Pero bueno, eso es un otro detalle que haremos más adelante. La situación es que la crisis ahí no se sintió tanto como se está sintiendo ahora. Y por qué es producto del gobierno. Y eso no todos los medios te lo vas a contar. Por ahora nos despedimos. Dejamos tu buen like. ¿Tienes un comentario? ¿Qué te parece? Estoy mintiendo con el tema del aceite, con los víveres. Yo la verdad me estoy dando cuenta. De que cada día sube y sube y sube. Y nadie me detiene. Ahora nos despedimos a tu buen like. Te regalo tu visión, amigos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.